Soy del Rayo y no me rindo, prohibido, ¿no?, rendirse. Totalmente, totalmente, eso está totalmente prohibido, podemos hacer de todo, en el Rayo podemos hacer cualquier cosa, menos bajar los brazos, menos hincar la rodilla y menos rendirse, entre otras cosas porque los primeros que no lo hacen es nuestra afición, claro, y si ellos no lo hacen, pues como no lo podemos hacer nosotros, ¿no? Para nosotros ellos son un ejemplo, son una de nuestras motivaciones, una de las razones por las que jugamos al fuego y por qué hacemos las cosas como las hacemos y espero que mañana, bueno, por lo que sea, que se funda, ¿no?, que el equipo y la afición, pues, sean uno y que eso nos valga para sacar un resultado adelante ante un equipo, que vuelvo a repetir, es complicado, pero creo que la importancia del partido está por encima de la naturaleza del rival, ¿no?, y de la entereza que pueda presentar el rival, ¿no? Entonces para mañana nosotros no rendirnos nunca, mañana tiene que ser, vamos, desde que el pite el árbitro hasta que termine, ¿no? Y seguramente si somos capaces de mantener ese lema, cuando acabe el partido, pues, estaremos todos satisfechos de lo que hemos hecho, ¿no?, y de lo que hemos conseguido. Es la premisa que hemos tenido durante toda la semana, hemos hecho una semana espectacular, de verdad, yo creo que es la mejor semana de entrenamiento que he visto este equipo hacer desde que yo estoy aquí. Y eso es bueno, eso es bueno porque eso por la mañana ya sabes que van a estar competitivos, que van a estar despiertos, que se les ve que tienen ganas de que llegue el partido. Y ahora solo falta, bueno, pues tener una mañana aceptada y que las cosas salgan bien. Y posiblemente te vuelvo a repetir que cometa algún error con la lista, seguramente, porque es muy difícil, sobre todo basándome en lo que he visto esta semana, de dejar a nadie fuera, porque yo sí por mí lo llevaba a los 24, pero no puedo, ni puedo poner a 18 a jugar mañana, no solo puedo poner a 11, ¿no? Entonces espero que ellos también entiendan que mi decisión y mi situación no es nada sencilla, ¿no? Y que me cuesta tomarlas, pero ese es mi trabajo, lo intento hacer lo mejor posible, porque creo que tenemos mucho más que ganar que el Sevilla, ¿no? Los tres puntos son exactamente igual para los dos, pero creo que nuestra situación, si eso se tiene que ver en el campo, es mucho más necesitada que lo que pueda venir un Sevilla, que bueno, que estar en una zona que se está peleando por meterse en UEFA, pero que tiene una zona más tranquila que nosotros.